Venimos a recordaros principalmente que cuando el Partido Socialista gobierna en España, a los ciudadanos les va bien. Se notan cosas concretas del día a día y son tres los ejemplos que vengo a contaros hoy. En primer lugar, el que yo creo que es un poco más noticioso, es que desde anteayer, desde el día 1 de febrero, es gratis el transporte público que une Castro y Baracaldo. El barrio de Cruces tiene una salida directa y este autobús es gratuito, lo cual va a ayudar a muchas familias a unir estas dos localidades tan concurridas y tan frecuentadas por tantos vecinos y vecinas de Vizcaya. Tenemos cinco medios de transporte públicos en Baracaldo, que son Renfe, el Metro, tenemos Vizcaibus, Cabus y estos autobuses gestionados por el Estado, que como digo son gratuitos. También el Cabus tiene un descuento que está aplicándose ahora mismo, que permite que con la Baric solo paguemos 0,35 céntimos y estos son ejemplos concretos de cómo se fomenta la sostenibilidad, la movilidad sostenible en este caso, y cómo se ayuda a las familias con menos recursos a gestionar el día a día. Otro de los ejemplos también que quería comentaros, por ejemplo, es el que tiene que ver con la subida del salario mínimo interprofesional, que ha sido aprobado recientemente por el gobierno de Pedro Sánchez y que va a permitir que 250 trabajadores y trabajadoras del taller Usoa vean incrementado su salario, lo cual redundará una vez más en su calidad de vida, por supuesto. Y el tercer y último ejemplo tiene que ver con el plan aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez de resiliencia y transformación y recuperación que ha conseguido traer a España los fondos Next Generation, que en el caso de la rehabilitación de viviendas y su sostenibilidad medioambiental y su eficiencia energética ha permitido que ERECHA, la sociedad urbanística del Ayuntamiento de Baracaldo, gestione ayudas que van a permitir a 658 vecinos y vecinas de la ciudad y a 58 comunidades de propietarios al beneficiarse de unas ayudas y unas subvenciones muy importantes.